Sociedad civil y gremios exigen acceso a la vacuna anticovid. En el estado Nueva Esparta, el Frente Amplio de Mujeres manifestó en las adyacencias del Hospital Central Luis Ortega de la Isla de Margarita, en compañía del Gremio de la Salud para reclamar vacunación masiva. Estamos en protesta y exigiendo el derecho a la vida sobre el tema de las vacunas contra esta pandemia que se está llevando a la mayor cantidad de personas de nuestra población. Sobre todo, el sector salud ha sido muy golpeado. Mientras, en el estado Táchira, representantes de diferentes sectores protestaron de manera pacífica frente al Hospital Oncológico de San Cristóbal para exigir la vacuna contra el COVID-19. No es posible que los casos en nuestro estado Táchira y en nuestro país sigan subiendo, sigan incrementándose y que este nefasto régimen no se aboque a lo que tiene que abocarse. El personal de salud está muriendo. El personal de salud no son héroes. El personal de salud somos seres humanos de carne y hueso que estamos padeciendo las mismas necesidades de todos los sectores, de todos los tachineses y de todos los venezolanos. Aseguran que en este centro de salud, en las últimas semanas, solo han aplicado vacunas sectores aliados al PCV, por lo que seguirán en las calles protestando. Porque el régimen, el régimen no nos va a callar. Vamos a seguir en las calles y vamos a hacer todas las medidas de presión. Gracias. 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 Gracias.